Y no a todos por igual les impactan las medidas macroeconómicas tomadas y esta pretendida recuperación económica, empezando por el fisco. Las pequeñas y medianas empresas han puesto el grito en el cielo. Lo han hecho a nivel nacional, a través de la Confederación de la Mediana Empresa y también en el plano local, que es su pata, la Federación Económica. Están planteando que ya el costo de enero y febrero para muchas de estas empresas, de pocos empleados, de poca capacidad, pero vitales para el país, porque son la gran parte del empleo y del movimiento económico interior de la Argentina, la están pasando muy mal. Y advierten que hay caídas muy importantes a un punto casi insostenible, entre enero que se estiró a febrero, caídas de hasta el 50%. Una preocupación enorme por la caída de las ventas. A nivel nacional las estadísticas marcan 28 y 25% en enero y febrero. En Mendoza nuestros datos nos dan un poco más para arriba, más por arriba, sin la rigurosidad estadística, por lo cual no podemos darlo como un dato formal. Las primeras medidas, como siempre, y en el perfil de nuestras empresas, que son pymes y con relaciones tan fraternales entre los propietarios y los empleados, y que sean en ese marco, han estado más vinculadas con ajustes en los horarios, en algunos casos con problemas para pagar las nuevas paritarias, que también han ido muy por encima de lo que se puede pagar. Y ya tenemos, lamentablemente, referencias de que han empezado con algunos despidos, que no vemos que la situación vaya a tener una mejora sustancial en el corto plazo. Gracias por ver el video.